CEP informa La Universidad Abierta y a Distancia de México presentó el micrositio Plan Alma Unadem Libre de Violencia de Género, con el objetivo de coadyugar en la erradicación de la violencia por motivos de género y para implementar acciones de prevención y atención. Con esta nueva herramienta, la rectora de la institución, Lirian Krapsov-Appel, recordó que hablar de violencia de género es incómodo pero liberador, ya que al hacerlo, se encuentran formas para detenerla y soluciones para cambiar la calidad de vida de las mujeres que han sido víctimas. El pasado lunes 18 de diciembre inició el periodo vacacional de invierno para 24.093.801 estudiantes y 1.223.387 docentes de 229.379 escuelas públicas y particulares de preescolar, primaria y secundaria. El calendario escolar 2023-2024 vigente en el país establece 15 días de descanso, del 18 al 29 de diciembre de 2023 y del 1 al 5 de enero de 2024, por lo que las comunidades escolares de educación básica regresarán a sus actividades el lunes 8 de enero. El pasado 15 de diciembre, en el marco de la iniciativa Cadenas de Suministro de Semiconductores y Tarjetas de Circuitos Impresos en Norteamérica, en coordinación con la Secretaría de Economía y la Embajada de Estados Unidos en México, presentaron el programa Talento Mexicano en colegios comunitarios de Estados Unidos. Durante el evento, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Borges, destacó que estas acciones forman parte de la política educativa de esta institución. Gracias. 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 Gracias.